La cama se enciende, mi alma se lo siente El cariño prende, la letra más ardiente La cama se enciende, la letra más ardiente Te vendo mi alma, le vendo mi calma, le vendo mi amor Abraza mi amor, te vendo mi alma, le vendo mi calma, le vendo mi amor Abraza mi amor Siga el camino, esto lo termino, el cariño mío es muy asesino Lo tomo más que a un torbe niño, mi cariño mío Ven dame todo mío Ven dame lo mío Ven dame todo mío Ven dame lo 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 mío Abraza mi amor, le vendo mi alma, le vendo mi calma, le vendo mi amor